Evangelio de hoy, lunes 18 de noviembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios. Y del testimonio de Jesucristo, de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, y guardan lo que en ella está escrito. Porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir. De parte de los siete espíritus que están ante su trono. Escuché al Señor que me decía. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha. El que camina en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que rebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 18 Versículos del 35 al 43 Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron. ¡Pasa Jesús, el Nazareno! Entonces empezó a gritar. ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte. ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo. Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, hoy en esta oración te acercas al Jericó de nuestra alma. Aquí nos tienes, Señor, como unos mendigos ciegos y pobres. Señor Jesús, Ten compasión de nosotros. Señor, haz que veamos el gran amor que nos tienes. Danos el don de la fe. Gracias por respetar nuestra libertad, de modo que podamos ofrecértela. Señor, que todo lo que somos y todo lo que creamos tener, sepamos que viene de ti y sepamos agradecerlo. Aumenta nuestra fe para perseverar en la vida de oración y en nuestra fidelidad a ti. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy se nos deja bien claro que Él puede hacerlo. ¿Cuándo lo hará y cómo lo hará? No lo sabemos. Esta es la seguridad de la oración. La necesidad de decir la verdad al Señor. Señor, Señor, somos ciegos. Tenemos esta necesidad. Tenemos esta enfermedad. Tenemos este pecado. Tenemos este dolor. Pero siempre la verdad. Como es la cosa. Y Él siente la necesidad, pero quiere que nosotros seamos quienes pidamos de su intervención. Que nos sintamos seguros. Pensemos en nuestra oración. Si es de necesidad y es segura. De necesidad porque decimos la verdad a nosotros mismos. Y segura porque creemos que el Señor puede hacer aquello que pedimos. Por eso se nos dice en el Evangelio de hoy, era ciego, pero tenía las ideas muy claras. Había oído hablar del Jesús de Nazaret, el descendiente del Rey David, que hacía milagros en toda Galilea. Y Él quería ver. Por eso, cuando le informaron que Jesús iba a pasar por allí, el corazón le dio un vuelco y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Era la oportunidad de su vida. Cuando consiguió estar frente a frente con el Mesías, no fue con rodeos. Le pidió lo que necesitaba. Señor, que vea. Muchos entendidos dicen que este es el modelo perfecto de oración. Primero, buscó el encuentro con Jesús. Luego presentó la petición con toda claridad. Y como tenía mucha fe, sucedió el milagro. Para orar bien, mis amados hermanos, es necesario acercarse a Dios, ponernos ante su presencia. Para eso ayuda mucho venir a escuchar el Evangelio, también en el silencio de nuestros hogares. O en algún momento durante el tráfico en el traslado hacia la escuela o la oficina. Pero acercarnos a Dios, ponernos en su presencia. Dios está con nosotros todo el tiempo, pero necesitamos humildad. Hay que suplicar misericordia, como hizo el ciego. Hay que hablarle y decirle exactamente lo que nos pasa. Sin maquillarlo, sin decir mentiras ni omitir partes. Sin grandes discursos ni palabrerías. Hay que ir al grano. Mira, Señor, lo que me pasa es esto. Dios ya lo sabe, amados hermanos, pero quiere que lo digamos. Él no pregunta. Jamás va a decir, ¿qué quieres que te haga? Entonces, cuando nosotros nos acercamos y somos claros, Él nos escucha, nos concede según nuestra fe. Pero no acaba aquí el relato. Luego fue a comunicar esa experiencia a todo el pueblo. Había nacido un apóstol y consiguió que aquella gente al verlo, alabara a Dios. Por eso hoy vamos a seguir a Cristo llevando consuelo y aliento a algún enfermo poco visitado. Amado Señor, danos una fe para saber que Tú siempre estás con nosotros. Necesitamos la habilidad de ver todo desde Tu punto de vista. Permítenos adorarte. Permítenos glorificarte. Gracias, Señor, por Tu constante compañía, por nunca dejarnos solitos. Gracias por no abandonarnos en medio de nuestros problemas. Gracias, Señor, por no irte cuando estamos en tristeza. Aumenta nuestra fe para ser capaces de experimentar Tu amor en medio de las dificultades y problemas. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que, en este momento, elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también, hermanos, para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. 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 Amén.